Sin darme cuenta, al final lo que trabajé fue la parte mental de cómo llevar la ceguera en el día a día. Por eso yo no digo perdí la vista, o sea, para mí no es perderla. Porque al final no la puedo volver a recuperar, o sea, no la puedo encontrar ni recuperar. Y entonces, ¿cómo dices? Para mí es ganar la ceguera. Ganaste la ceguera. Claro. A ver, si se oye, si nuestra audiencia escucha de fondo jadeos, es Harry el perro de Named. ¿Qué tal, Named? ¿Cómo estás? Pues te voy a decir que sorprendido y muy contento de estar aquí. Sorprendido porque, mira, yo te voy a ser sincero. Yo descubrí el podcast de casualidad, una de estas cosas aleatorias de YouTube, y de repente, cuando te descubrí, estabas con 159.000 suscriptores. Y además, hoy lo he mirado justo antes de venir aquí a grabar contigo, y ya estás en los 197.000. Ha pasado menos de un mes. O sea, estoy sorprendido. Y que no me esperaba estar aquí, ¿sabes? No, pues yo estoy muy contento de tenerte aquí. Y dices, no me esperaba estar aquí. Yo estoy convencido, he buscado correos electrónicos a ver si localizaba los mensajes, pero hace demasiados años y seguramente los haya vaciado bastante archivo. Pero yo intenté contactarte hace mucho tiempo, en los albores de este podcast. Es que yo antes trabajaba, antes de la pandemia, siempre he trabajado con representante, ¿no? Que me han echado una mano, pues eso, en el tema de las entrevistas, las conferencias y tal. Y ahora ya en los últimos años, desde la pandemia, ya he dejado de hacerlo, porque al final, entre la vida y las situaciones y las circunstancias, te demuestra que nadie mejor como que uno mismo para representarse a uno mismo, ¿no? Porque hay cosas que se cierran cuando no se deberían. No sé si me estoy explicando. Sí, hay cosas que se cierran cuando no se deberían y seguramente haya cosas que deberían cerrarse y no se cierran. Exactamente. Exactamente. Y entonces... Las coges al vuelo, ¿eh? Y entonces decidiste tomar tú las riendas, a pesar de que, bueno, te robará un buen pellizco de tiempo diario, ¿no? Atender a todos esos compromisos y... Al final, sí. Lo que pasa es que con el tiempo, pues, lo vas estabilizando. Yo, por ejemplo, soy bastante conocido en mi entorno por no responder a los WhatsApps inmediatamente. O sea, eso de que yo te responda inmediatamente es bastante raro. A los que suelo responder muy rápido es a los pacientes, pero luego en mi vida personal la verdad que soy bastante desastre porque lo que tengo es organizado las horas en las que leo el WhatsApp o las horas en las que leo el email. No estoy todo el día enganchado al móvil. ¿Vive solo? Sí, ahora vivo solo, sí. Bueno, con Harry. Con Harry, que está ahora mismo ahí tumbadito, lo cogería para presentárselo a los espectadores, a la parte de la audiencia que nos esté viendo también en vídeo. Pero Harry tiene una peculiaridad respecto a la mayor parte de perros guía que yo he visto en mi vida y es que es más activo de lo que yo he comprobado en otros perros que hacían la misma función. Es bastante nervioso, ¿no? Sí, Harry es bastante activo. Ahora está mucho más tranquilo, pero yo siempre digo a la gente, Harry está zumbado. Y le quiero como está, ¿sabes? A mí me encanta como es. Pero es verdad que se nota que el primer año no hizo socialización. O sea, una familia se gastó un dineral en comprarse un perro de pedigree y lo dejaron solo en un jardín. Y al cumplir el año, pues, entre comillas, lo abandonaron, lo recogimos y me ayudaron a entrenarlo como perro guía. Y aquí está. Entonces yo siempre digo lo mismo a la gente. Digo, ya mi perro lo he entrenado con cabeza. Y dice, sí, has tenido que pensar mucho. Digo, no, que me he comido muchas farolas. Pero lo encontraste tú, a Harry. No, la asociación esta que me he hecho una mano para entrenarlo fueron los que lo localizaron y me llamaron. Entonces yo fui, lo vi, estuve una tarde con el perro y efectivamente me dio un muy buen feeling. Y dije, este perro es una pasada. Y es verdad, es un perro que es una pasada. Es muy inteligente. Cuando está centrado es increíble. O sea, verle en el aeropuerto, en la T4 en Madrid, por ejemplo, es un espectáculo. O sea, tiene mejor orientación que la mayor parte de la gente que conozco. Porque los primeros días le enseñé... En la época de la pandemia, que el aeropuerto estaba vacío, le enseñé cómo salir del aeropuerto, le enseñé los caminos y ya está. Se nos ha quedado grabado y increíble. ¿Y de qué raza es? Labrador. Es un labrador. Voy a utilizar una de las cámaras que tengo ahí, la que tengo haciendo un plano general, para qué hago luego en el montaje. No sé, enfoque a... O sea, voy a hacer yo el movimiento para que se vea Harry y luego en el montaje. A ver. Ahí está. Mira. Ah, qué carita de bueno. Ahora está súper relajado y dejándome quedar mal a mí. Diciendo, y este que ha dicho que yo estaba súper activo y mira cómo estoy aquí, que soy un santo. Y es verdad. ¿Cuánto tiempo llevas con Harry? Harry desde un mes antes del confinamiento. O sea, enero del 2020, pues tres años y pico. ¿Y cuántos años tiene? Cinco. Cinco añitos. Sí. ¿Y con tus experiencias anteriores, con perros guía? Bueno, yo mi primera perra fallecí hace dos años. Estuve con ella 13 años. Esa perra, la verdad, es que llegamos a forjar un vínculo increíble. Era una perra muy especial. Increíble. De hecho, esa perra me salvó la vida dos veces. Una porque casi me atropellan porque no escuché un coche eléctrico. Y la segunda porque me equivoqué siguiendo el GPS, porque el GPS no está hecho para los peatones. Y de repente me encontré cruzando un puente por encima de un río. O sea, es un puente de autopista. Sí. Y de repente la perra se echa a correr como una loca y yo vengo a correr por la carretera. Y digo, joder, ¿cuántos carriles? Eran seis y ocho carriles. Y gracias a que ella le dio por correr. Porque ella sí veía la masa de coches venir, aunque yo no los estaba escuchando, ¿no? Y la segunda era diferente. O sea, cada uno de mis perros ha tenido su propia perronalidad que leía muy bien. Muy diferentes entre sí. Pero cada uno ha tenido lo suyo. Como perro guía, puramente perro guía, pues obviamente las primeras dos han sido más fiables que Harry. Pero con Harry es que me lo paso en grande. Porque además es extremadamente sociable. Ajá. O sea, lo difícil es que no conozcas gente. Con Harry. Porque saluda a todo el mundo. Todo el mundo. Vamos, de hecho, yo he ido a recogerte y te he encontrado con unas vecinas. No sé si ha sido cosa de Harry, ha sido cosa de ellas, ha sido... Un poco de los dos. Sí. A la señora me ha visto esperando y me dice, pero ¿a qué número vas, hijo? Y digo, pues aquí al lado. Y es un poco de todo. Hablaremos, porque fuera de micrófono estábamos haciendo comentarios acerca de la psicología en general y de tu trabajo. Como psicólogo en particular. Y no quiero que eso se nos olvide, retomar ese diálogo. Pero antes me gustaría preguntarte por algo de lo que tú habrás hablado en numerosas ocasiones, pero que no puedo dejar de cuestionarte ya acerca de ello. ¿Qué es el momento en el que pierdes la visión? Bueno, como tú dices, lo he contado ya muchas veces, depende del contexto en el que lo cuento con más o menos profundidad. O sea, básicamente hasta los ocho años veía bien, veía perfectamente, pero tenía... O sea, los médicos me detectaron una enfermedad, el glaucoma, que podía provocar un desprendimiento de retina. Claro, el desprendimiento de retina hoy en día tiene una operación. De hecho, tengo un amigo que ha tenido dos desprendimientos de retina en los últimos dos años y sigue viendo. O sea, no perfecto, pero sigue viendo. Pero en ese año no había llegado la operación a España. Entonces yo no podía hacer movimientos bruscos. Y un día, pues siempre estaba corriendo y tal, un día corriendo por mi casa, mi madre me regaña, me tumbo, cierro los ojos. Y cuando vuelvo a levantarlos como a los cinco segundos, pues ya no veía nada, ¿no? Que ayer siempre me tumbaba esperando que mi madre se fuera para seguir armándola, ¿no? Sí. Pero esta vez ese fue el cambio, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso porque al principio te lo tomas con naturalidad porque eres un niño y al final los niños viven su mundo y viven sus experiencias a través de los ojos de la gente que les rodea, especialmente los padres. Pero luego llegas a la adolescencia y es cuando te golpea porque en la adolescencia quieres ser igual que los demás. Quieres tener el mismo rollo que los demás, ser aceptado por el grupo y de repente todos son dificultades. No puedes ligar porque no ves, supuestamente. Todo el mundo habla de las miradas y de las expresiones faciales. Me puso una cara de no sé qué. Estás fuera de ello. Bueno, la gente, yo qué sé, pues va de fiesta. Bueno, aparte que yo no podía ir de fiesta porque estaba entrenando como una bestia. Aparte, yo ir a una discoteca me es absolutamente inútil porque no escucho nada. Si no oigo, ya me dirás tú qué voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí en la adolescencia es cuando te golpean. Perdona, ¿cómo que no escuchas nada? Claro, la discoteca con la música está en alta, que te aísla del resto de... Que no puedes hablar, que no... No sabes dónde estás. Claro, porque yo con el oído sé, por ejemplo, el tamaño de esta habitación. Sé si tiene muchas o pocas cosas. O cuando entras en un pasillo sabes más o menos la altura del pasillo. Yo qué sé. Pasa alguien al lado y lo notas. La discoteca... Te aturde completamente. Es aturdimiento absoluto. Entonces, claro, fue una época bastante complicada y fue cuando empecé a cabrearme porque tengo que ser yo ciego, qué injusta es la vida, por qué me tiene que tocar a mí esto. Y empecé un proceso de espiral hacia abajo de los 17 a los 19. Y en los 19 fue cuando ya empecé a hacer el cambio de perspectiva. O sea, tú te tumbas cuando tienes 8 años con la visión bien y cierras los ojos y cuando los abres... Ya no veo. Joder. Ya no veo. Los siguientes días todavía percibía algo de claridad, pero esa claridad estaba teñida de rojo porque había una hemorragia interna. Entonces me operaron para quitar esa hemorragia, pero el resultado es que no veía ya nada. Y es... Entonces es ceguera total. Total, total. O sea, a mí me apuntas ahora con un foco a los ojos y sé que hay un foco porque me da calor. Vale. Pero no lo veo. Por eso sabes que aquí no hay focos. Creo. Eso que decías que solo con el sonido puedes hacerte una idea del tamaño del lugar en el que estás. Me ha sorprendido que lo primero que has dicho al entrar aquí es más pequeño de lo que imaginaba. Sí, porque normalmente se suele notar cuando escuchas las entrevistas. Yo siempre las entrevistas las escucho con auriculares, ¿no? Pero en este caso, yo no sé cómo, en tus entrevistas parece como que hay más espacio de fondo. ¿Sabes? Y claro, al entrar me ha sorprendido porque he dicho, anda, pues no me lo esperaba de este tamaño, ¿no? ¿Y cómo empiezas a escuchar lo que tú digas? Pues básicamente una aleatoriedad de YouTube. O sea, esta vez no sé ni qué estaba escuchando, alguna entrevista seguramente. Y de repente me saltó un vídeo. Creo que el primero que me saltó fue el de Recuenco, ¿sí? Ah, sí. Y bueno, empecé a escucharlo, vi el estilo de la entrevista y dije, joder, pues esto me gusta. Y hice, pues eso, me metí ya en el canal y empecé a escuchar todas las que me iban saliendo, ¿no? Unas más duras, otras más llevaderas, otras en las que he tenido discusiones internas porque quería discutir con el entrevistado. Había de todo. Alguna vez conmigo también, me imagino que habrás dicho, si estuvieras ahí le diría a Alex. No te creas, no, porque a mí lo que me gustaba de la entrevista es que tú adoptas una posición que es muy difícil de adoptar como entrevistador. Es decir, escucha activa, y es raro, pero la mayoría de los entrevistadores y de los periodistas que yo he visto por ahí cuesta mucho que tengas escucha activa porque estás pensando en la siguiente pregunta, ¿no? O en pillar la información que necesitas. La escucha activa y luego, sobre todo, humildad. Bueno, yo sé cosas, pero a lo mejor de lo que estaba hablando el entrevistado no sé lo suficiente y estoy dispuesto a escuchar y dispuesto a que me cambien de opinión, que es lo más difícil. Entonces, yo creo que cuando uno adopta esa forma de hacer las cosas, esa forma de pensar, pues a mí no me dan ganas de discutir porque creo que es muy respetable su opinión. Bueno, la opinión de casi todo el mundo es respetable, pero especialmente la gente cuando está en esa posición. ¿Y tú cuando conoces a alguien te haces una imagen de la persona? O sea, tú cuando tú y yo nos hemos saludado... Esa es la gran pregunta. Sí, si te haces una imagen de... si lo dibujas en tu cabeza o... Mira, hasta los veintipoco, arrastrando el tema de la adolescencia, sí que lo hacía. Dibujaba en mi cabeza o intentaba recrear la imagen de la gente. Es verdad que yo he sido un adicto a la lectura desde muy pequeño. Entonces, los buenos autores describen muy bien, ¿no? Y yo intenté encontrar equivalencias entre la voz y lo que hablaba antes que te contaba de las miradas. Luego entre la voz y el cuerpo. Y es verdad que más o menos conseguías dibujar. A ver, cuando te equivocabas, te equivocabas a lo bestia, ¿vale? Sí. Pero conseguías acertar. No sé si por probabilidad o conseguía acertar. Y me imaginaba bastante bien a la gente. Luego ya, cuando me he especializado mucho más en analizar la voz de la gente, he perdido esa habilidad, pero porque he perdido interés en saber cómo es físicamente la persona. Entonces, no estoy aquí dándome las de ultrasensible, de solo me fijo en el interior, ni nada por el estilo. Pero al final el cerebro se especializa, ¿sabes? Y entonces, claro, ahora ya no lo hago, pero indefectiblemente, a medida que voy conociendo a la persona, sí puedo recrear expresiones faciales. Cuando más conozca a la persona, ya me puedo imaginar incluso qué caras pone. Entonces, cuando te he conocido a ti, hombre, ya tenía un poco de información, de cosas que dices de ti mismo en las entrevistas, pero, hombre, la clave ha sido que como para indicarme cómo entrar al edificio, me he agarrado a tu hombro, el hombro ya me ha dado toda la información que hace falta. Ah, bueno, sí. El hombro está todo. ¿Sí? Joder, el hombro te dice la estructura más o menos del cuerpo, la altura, si la persona está en un peso o está en otro, etcétera, etcétera. Sí, sí. Hay muchos ciegos que se agarran el codo, yo prefiero el hombro. Sí, ya por lo que tú dices, ¿no? Porque te da muchísima información inicial. Y es más cómodo. Así, por ejemplo, la persona no se tiene que preocupar de guiarme. Si yo me agarro al hombro, tú andas normal y yo te sigo. Si yo me agarro al codo, tú me tienes que dar indicando todo. Es diferente. Sorprende de lo que me has contado que cuando tú pierdes la visión con ocho años, siendo un niño lo tomas con relativo estoicismo, ¿no? Dices, bueno, pues esto es lo que ha pasado y no te rompes más la cabeza. Pero el problema empieza en la adolescencia. O sea, tú como niño lo llevaste más o menos bien. Lo llevé bien porque no lo pensé demasiado. O sea, mi madre ha sido una crack. Mi madre me insistió mucho de que seguía siendo el mismo niño y que eso de estar ahí lamentándome, que no. Encima somos una familia que somos seis hermanos. Eso de estar ahí lamentándote, que ni de broma. Arranca y tienes que aprender a ser independiente, ¿no? Entonces, como me decía que yo seguía siendo el mismo niño, pues ¿qué hacía yo? Yo seguía corriendo. Lo que pasa es que me comía las paredes. Seguía montando en bicicleta o seguía haciendo barbaridades. Yo me acuerdo una vez, luego estuve viviendo en un internado, ¿no? De la once en Madrid, para ciegos. Y me acuerdo un día que llegaba tarde a clase y estaba corriendo por un primero. Dije, a ver, aquí hay una valla. Si me descuelgo hacia el bajo, llego antes. Y lo hice. Me estuvo doliendo los talones durante un mes. Pero es que hacía estas locuras, ¿sabes? Entonces, ahora mismo no me atrevería a hacer muchas de las cosas que hacía de niño. Ni de broma. O sea, no se me pasaría por la cabeza. Pero al principio así. Luego ya al lado de la extensión, ya te digo, tuve el bajón. Y lo que pasa es que paralelamente ya empecé a entrenar con intensidad. Y eso me ayudó a llevarlo bastante bien. Y ya cuando tuve que hacer el trabajo mental para enfrentarme a ser mejor deportista. Sin darme cuenta, al final lo que trabajé fue la parte mental de cómo llevar la ceguera en el día a día. Por eso yo no digo perdí la vista. O sea, para mí no es perderla. Porque al final no la puedo volver a recuperar. O sea, no la puedo encontrar ni recuperar. Y entonces, ¿cómo dices? Para mí es ganar la ceguera. Ganaste la ceguera. Claro. Porque... Esto ya entramos en la parte más psicológica, filosófica, ¿no? Ajá. Mira, para mí, o bueno, para mí, de todo lo que he ido leyendo a lo largo de los años, porque es muy arrogante decir que es para mí, de lo que he ido leyendo a lo largo de los años, creo que hay tres patas fundamentales que definen cómo vivimos, ¿no? Salvando las distancias, ¿eh? Que luego la gente se te echa encima. Pero principalmente el foco, donde te estás enfocando. Es decir, si tú coges esta cámara y apuntas a una esquina de la habitación no se va a ver lo mismo que si se apunta al resto, ¿no? Eso todo lo tenemos clarísimo y nos parece obvio. Bueno, pues eso aplicado en nuestro día a día también funciona de la misma manera. Si yo todos los días me levanto y pienso, joe, vivo en un mundo de videntes, me tienen... siempre hay dificultades, siempre ponen obstáculos... No voy a vivir de la misma manera que si me levanto por la mañana y digo, vamos a ver, tengo que hacer mi vida normal, tengo que salir ahí afuera y ya veremos cómo llegamos. Esa sería una. La segunda es qué significado le estamos dando a eso que estamos viviendo, ¿no? O a lo que estamos enfocándonos. Joder, no le damos el mismo... el significado que le demos nos cambia la forma en la que sentimos. No es lo mismo decir, qué mal día he tenido, o decir, hoy ha sido un día difícil. Y aparentemente es lo mismo. Pero en uno tengo posibilidades de hacer algo, ha sido un día difícil, y en decir, qué mal día he tenido, es que no hay nada que hacer. Como cuando la gente dice, no, es que esta persona es tóxica. Le estás robando a esa persona la oportunidad de cambiar. O sea, es una etiqueta que no te permite cambiar nada. Pero si dices, es una persona que le cuesta relacionarse, podrá mejorar. Es una persona que le cuesta ser sincera, podrá mejorar. Ahora, no sé si me explico, ¿no? Sí. Y ya con todo eso, con el foco y el significado, creamos una historia. Entonces, como yo he sido un obseso de leer y de las historias, creo que cada uno de nosotros podemos ir contándonos nuestra historia de forma diferente. Entonces, esto yo no me lo he inventado de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso muy duro de bastantes años, hasta que llegué a la conclusión de que prefiero ganar la ceguera que perder la vista. Por esto justo que te acabo de contar. Porque le das un significado diferente. Entonces, ya sales todos los días en otra posición, en otra mentalidad, en otra lucha, en otro esfuerzo. Entonces, ¿que esto resuelve las cosas? No. ¿Sabes? No es que de repente todo sea de color de rosa, que es muchas veces lo que la gente pretende, ¿no? Y por eso llevo tan mal escuchar a los gurús. Esa gente que te dice, si quieres, puedes. Las narices. ¿Qué es? O sea, yo quiero ser piloto. Pues imagínate si yo soy piloto, ¿no? ¡Qué peligro público! Y cosas de estas de, ¿todos los días se puede ser feliz? Pues no. Hay días malos. Días difíciles. Días en los que, aún sabiendo todo esto, lo haces todo al revés. Y es natural, porque somos seres humanos. No sabemos lo que es estar descansado si no has estado cansado. No sabes lo que es estar satisfecho de haber bebido agua si no sabes lo que es estar sediento. Es que lo necesitamos. Entonces, en esta... Iba a decir una palabra rota. Dile, 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 hombre. En esta puta falacia de alegría sin fin y de happy gracia sin fin, es que me lleva a los demonios, porque mucha gente está sufriendo pensando que tienen algo mal dentro porque no pueden estar bien todos los días. Es que nadie lo está. ¿Y no tienes la sensación de que hay un problema de foco generalizado? Sí. Cien por cien. ¿Más, con mayor intensidad ahora que antes? ¿Lo percibes? Sí, ahora... Tú piensa que antes, generalmente, si tú estudias las últimas décadas, teníamos una serie de esquemas, ¿no? Tanto si elegías una vida convencional como no convencional, pero generalmente había una serie de esquemas. Y de qué iba a pasar con tu trabajo, qué ibas a hacer con tu vida, qué ibas a hacer con tus fiestas incluso, ¿no? Sí. Pero de repente, tú vas conduciendo, 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 conduciendo y es como cuando a alguien le han detectado una enfermedad grave, ¿no? Parece como que se para tu vida. O sea, el confinamiento paró la vida de mucha gente, pero sobre todo nos hizo ser conscientes de que no hay nada seguro, que es una realidad. O sea, siempre ha sido así. Sí, pero vivíamos... O mucha gente creía que había una fantasía de seguridad. El otro día, el otro día en un máster, escuché que ahora está... A esta época la llaman la época Bunny, la B de frágil en inglés, la A de ansiedad, la N de no lineal y la I de incomprensible, ¿no? Y me río porque... Es que siempre ha sido así. ¿Sabes? Y posiblemente cuando pase el tiempo y alguien tenga más información, esta época será comprensible, esta época será... No lineal a lo mejor, pero sí diferente. Pero lo que sí es cierto es que hay mucha más ansiedad que antes. Mucha más. Sí. Es cierto que... Que da esa sensación, ¿no? Lo que pasa es que uno, la duda que se plantea es... ¿Será que lo verbalizamos más? Porque indudablemente se verbaliza más, se habla más de ese tema. Yo la primera vez que tuve manifestaciones ansiosas no sabía lo que era. O sea, no tenía un nombre que ponerle. Ahora alguien que nunca ha tenido ansiedad tiene por primera vez un ataque de pánico y dices, yo creo que esto es ansiedad. Hombre, muchas veces en consulta me vienen personas diciéndome, tengo ansiedad. Y digo, ¿cómo lo sabes? Pues porque, yo qué sé, me lo ha dicho el médico de cabecera. Y yo, ¿y qué especialidad tiene el médico de cabecera para diagnosticarte una ansiedad? No la tiene. O lo he visto en Google. ¿Tú sabes lo que les pasa el primer año en psicología a los alumnos? Que te vas leyendo el DSM-5, que es el manual de diagnóstico, y te piensas que lo tienes todo. Porque, claro, los síntomas son rasgos normales. Muchos de los síntomas son rasgos normales de nuestro día a día. Pero, llevados a un punto en el que son desadaptativos y ya te empiezan a hacerlo pasar mal. Entonces, claro, empiezas a leer. Y para alerta, yo estoy en mi para alerta, claro. Estás en época de exámenes, tienes 20 trabajos que entregar. Falta de sueño. También tengo falta de sueño. Normal. Tomas café a las 8 de la tarde. ¿Sabes? Entonces, al final, hay que valorarlo y sopesarlo con mucho cuidado. Pero son palabras que se usan con demasiada libertad. La ansiedad y la depresión, estoy depresivo. Si la gente supiera realmente lo que vivían las personas con depresión, no usarían la palabra con tanta ligereza. Y lo mismo reza para la ansiedad. Las personas que tienen una ansiedad clínica, lo pasan muy mal. Es decir, levantarte por la mañana con ese peso en el pecho que no puedes ni respirar. Esos momentos en los que parece que te vas a morir porque te ahogas, ¿no? Esa inquietud constante y miedo a no saber qué. Porque la ansiedad es miedo a algo que no puedes concretar. Y es terrible. Es terrible. le digo a la gente, dices, que estoy ansiosa o ansioso. ¿Estás estresada? Sí. Pero no estás ansioso. ¿O ansioso? Es que no lo estás. Muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es el huevo o la gallina antes? Pues no lo sabemos. En el sentido de verbalizamos más y por eso tendemos más a ciertas cosas. Quizás, quizás antes lo ocultábamos más y ahora lo estamos sacando a flote. Pero también, en ciertos sectores de la población, es ahora como una medalla, ¿no? Lo he pasado mal y mírame cómo lo he superado. Y cuando he detectado, especialmente algunas personas que son conocidas, que hablan de esto con demasiada facilidad y aparentemente no lo han pasado tan mal como cuentan, me molesta mucho. Qué interesante. Porque hay gente muy vulnerable. Imagínate que llevas con ese problemática varios meses, lo estás pasando mal, estás haciendo todo lo posible por salir y viene un papa Natas a decirte que es que él lo ha superado haciendo clic, clic, ¿sabes? Y es como, venga. Sí, hay como una especie de extraña romantización de las patologías mentales. Concretamente, precisamente las que tú has mencionado, ¿no? La depresión y la ansiedad. Y ya se ha convertido, bueno, pues en un tema muy común en los vídeos, en redes sociales, e incluso, como tú dices, en las historias de famosos, ¿no? Yo tenía un amigo que decía algo así como ni un famoso sin su depresión. Hombre, los famosos, sí me cuadra que muchos de ellos tengan ciertas problemáticas, no sé si depresión, pero ciertas problemáticas depresivas o ansiosas. Me cuadra porque algunas de las personas con las que he tratado que están sometidos a esa presión social, llega un momento en que el cerebro se pregunta ¿y esto que estoy viviendo es real? O sea, estas personas que me rodean son gente que me quiere, de verdad. y sobre todo el no poder compartir los miedos que tienen, el no poder compartir lo mal que lo pasan en algunas situaciones. Porque supuestamente siempre tienes que estar guay, siempre tienes que tener una vida extremadamente perfecta, ¿no? Y esa presión, pues al final, puede a muchos. Puede a muchos. Entonces, en algunos me cuadra más, en otros menos, pero sobre todo yo lo que no puedo es con la banalización. O sea, hay gente que lo pasa demasiado mal. Como para frivolizar, igual que creo que nadie en su sano juicio se atreve a frivolizar sobre enfermedades como el cáncer. Creo que tampoco deberíamos de frivolizar con esto, porque en España solo han aumentado en el 2020 más de un 11% de los suicidios. ¿No sabes? Entonces, es que, joder, que es un tema serio. En una ocasión pude charlar con un catedrático de psiquiatría, el doctor Enrique Baca. Tuvimos una conversación para mí muy interesante y muy enriquecedora. Toda ella giró en torno a la depresión. Y yo le mencionaba que había escuchado al neuroendocrinólogo Robert Sapolsky decir que la depresión era la peor enfermedad que existía. Evidentemente, y lo puedo entender, mucha gente se llevó las manos a la cabeza cuando mencioné esto. Diciendo, tú no sabes las enfermedades que hay. Pero Sapolsky lo que explicaba es que es la única enfermedad que te arrebata por completo el tener, aunque sea, un minuto de alegría. Que incluso alguien en la peor de las situaciones puede sentir alegría porque ve a su familia, porque su familia se reúne, porque celebra una fiesta, porque puede jugar aunque sea unos minutos con un amigo, por lo que sea. Puede percibir pequeños destellos de emoción genuina o felicidad. Y una persona con una depresión profunda, con una depresión grave, está totalmente aislada del mundo e incapacitada para disfrutar absolutamente nada de lo que le pasa. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que yo por eso creo tanto en la prevención, porque creo que si aprendiéramos determinadas herramientas o a poner cierto cuidado en ciertas etapas de la vida, podríamos protegernos. ¿Te libra de no tener nada? No, no, para nada, no te libra, pero sí te prepara, ¿no? Para afrontar o detectar señales. Yo creo que se debería de trabajar mucho más en la prevención, porque indudablemente si tienes un proceso de duelo, o bien porque te ha dejado tu pareja, o bien porque ha fallecido un ser querido, o bien porque te han detectado una enfermedad, indudablemente va a haber un momento de un estado depresivo, o sea, seguro. Y si se te va de las manos porque se complica la situación, pues puede irse a más, ¿no? Pero es que yo creo que haría tanto bien que la gente aprenda a reconocer según qué cosas. ¿Sabes? Igual que hemos hecho tantas campañas para que la gente se proteja contra las enfermedades venerias en su momento, de las enfermedades de transmisión sexual, pues también se debería de hacer campañas para que la gente aprenda a reconocer e identificar qué está pasando, ¿no? Para ponerle remedio o buscar ayuda. Sí, algún tipo de formación desde que... O sea, de formación con niños relativa a la gestión emocional, ¿no? Sí. A las dificultades que tarde o temprano se encontrarán en el día a día y a aprender a perder. Con niños y con adultos, ¿eh? Que había una investigación que decía que si los profesores o profesoras, creo que esta investigación se hizo sobre tan secundaria, si los profesores o profesoras tenían ansiedad o depresión, había una alta probabilidad, una alta correlación con que el grupo de la clase tuviera ansiedad o depresión, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque los adultos que rodeamos a los niños tenemos mucha más influencia de lo que creemos. Algo de eso me explicó también Nazaret Castellanos cuando hablamos, ¿no? De que incluso había un compás rítmico de corazones y de... entre los alumnos y los profesores. No lo sé. Hasta ahí yo no llego. Sí, pues algo así me había dicho, como que influía hasta ese punto y que entonces, bueno, pues la responsabilidad de los docentes era todavía mayor de lo que creían, que no era simplemente enseñar, sino también, bueno, pues como tú dices, quizá transmitir esa tranquilidad emocional y estabilidad emocional que los niños necesitan, ¿no? Sí, porque además ahora mismo hay una obsesión muy grande para que los... Te lo digo porque lo tengo en consulta, ¿no? De los adolescentes que vienen por un estrés extremado o falta de autoestima bastante seria debido al bachillerato. Aquí en España en segundo de bachillerato tienen que hacer las pruebas de acceso a la universidad y ahora ya la nota ya no es hasta un 10, es hasta un 14. Y la gente de estar en un ámbito muy tranquilo, pausado, entre comillas, de repente entran en bachillerato y los últimos dos años les presionan desde el primer día la evaula, 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 y parece como el fin del mundo, ¿no? Y me hace gracia porque muchos de esos adultos les dicen tienes que saber qué vas a hacer con tu futuro y muchos de esos adultos luego en consulta te dicen no sé qué hacer con mi vida. Entonces, si nosotros con 40 años muchas veces no sabemos qué queremos hacer, ¿cómo presionamos a los chavales de 17, ¿no? Entonces, creo que a veces es mucho más importante que aprendan a fomentar la curiosidad, que aprendan a fomentar el autoconocimiento, que aprendan a fomentar el conocer a los demás y cuidar de su entorno. Me parecen cosas muy relevantes, que también lo demás lo es, ¿no? Ciertas habilidades numéricas, lingüísticas, todo esto, vale, perfecto. Pero, yo creo que es lo que les va a permitir adaptarse en el futuro, mucho más que una carrera. El otro día veía en el Instagram de la doctora Rosa Molina, que es psiquiatra, que compartía un estudio que había llevado a cabo con varios compañeros en el que se evaluaba la influencia en la autoestima de los adolescentes del uso de Instagram. Y una de las conclusiones a las que llegaba el estudio y que me perdonen si me equivoco, pero juraría que es así es que a más uso de Instagram menor autoestima. Es decir, quienes se pasaban a diario cuatro horas o tres horas en Instagram tenían menos autoestima que quienes se pasaban dos horas. Pues imagínate TikTok. O sea, increíble. Es peor Instagram, ¿no? Porque Instagram es donde TikTok al final es de vídeos cortos y divertidos. Es constante. Entonces, de repente, el TikTok ha llevado a lo de Instagram a otro nivel. Es constante. El algoritmo te lee muy bien. Y me lo expresaba así una paciente, ¿no? Dice, claro, tú imagínate que tú eres una persona que le gusta mucho la ropa y tienes mucha ropa en tu armario, ¿no? Y estás contenta con la ropa que tienes. Y esa semana estás contenta porque has hecho deporte. Y estás contenta porque tienes amigos. Pero de repente te pasas una hora en TikTok y le hablaba de que tuviera cuidado con las redes sociales. Y ella fue la que se lanzó, vamos, me dio un discurso y dice, y de repente te pasas una hora en TikTok y cualquiera tiene un armario más perfecto que el tuyo, tiene un cuerpo más perfecto que el tuyo, tienen pareja y tú no, tienen parejas perfectas y tú no, gente con la que se divierten, situaciones divertidas. Entonces, claro, es exactamente lo que ella dice, tú supón que estás una tarde de domingo tirado en el sofá mirando al techo. Todos hemos tenido una tarde de estas. Salud. Todos hemos tenido una tarde de estas. Salud, Harry. Y de repente en esa tarde en la que dices, es que no tengo con quien quedar, porque puede pasar, no tengo con quien quedar, no tengo nada que hacer y te pones a ver las redes sociales y todo el mundo se está divirtiendo mucho más que tú. Es que un día lo gestionas, dos, hasta te puedes reír, pero si haces esto de forma continuada y sistemática todos los días, da igual lo que consigas en tu vida, nada será suficiente. Me recuerda eso a algo que había leído acerca de Finlandia. Me parece que es uno de los países con mayor tasa de felicidad del mundo y a la vez con mayor tasa de suicidios. Yo es que las tasas estas de felicidad eres escéptico. Soy muy escéptico porque depende cómo se midan, depende de qué manera se midan, en qué población. Había una frase hace años que dice tú dime qué verdad quieres y yo te la demuestro con números. ¿Sabes? Entonces la estadística es muy engañosa y los artículos psicológicos hay que leerlos, hay que saber leer estadística para poder desbrozar qué sirve y qué no. Si no, tengo muchos compañeros en psicología que no les gusta la estadística ni no les interesa la estadística y dices joder, es que te hace falta porque si tú vas a utilizar una técnica porque has leído un artículo precioso pero estadísticamente no cumple los criterios por lo menos te defiende, te ayuda a cribar. pero bueno, no hablemos de la academia de los psicólogos es peculiar. Antes fuera de micrófonos me decías que hay un problema ahora mismo en el mundo de la psicología. Bueno, yo lo decía ahora mismo pero en parte tienes razón, hay un problema ahora mismo. o sea, de repente la pandemia ha traído que mucha más gente quiere ir al psicólogo. Es la primera época en mucho tiempo al menos en España que prácticamente no hay psicólogos en el paro. Pero claro, mucha gente que nunca ha tenido interés por la psicología clínica o sanitaria nunca ha tenido interés por atender en la consulta de repente está viendo que hay un filón y están trabajando en las consultas. Sin la formación adecuada ya no hablo de la formación formal, sino la formación de aquí. Y claro, eso es un problema porque para empezar una cosa que me dijo uno de mis profesores que todavía me acuerdo de esa frase dijo nosotros somos nuestra propia herramienta de trabajo y tenemos que cuidarla. Entonces vamos a ponernos en una situación tú supón que no es mi caso porque no tengo pareja tú supón que mi pareja me ha sido infiel ¿vale? Y de repente en la consulta me viene un chico y empieza a decirme que él cree que su pareja le está siendo infiel y empieza a contarme que él cree que ha pasado esto o ha pasado lo otro me da igual chico o chica yo tengo el riesgo de valorar esa situación como juzgarla a través de mis propios ojos y decirle pues a lo mejor tienes razón y tienes que dejar a esta persona y tienes que vigilar qué puede estar haciendo y eso hay psicólogas y psicólogos que lo hacen yo he tenido un caso que vino rebotado de otra psicóloga rebotado me refiero que hizo una o dos sesiones y no volvió con ella le dije ¿por qué has venido conmigo? dice ¿por qué? porque le dije ¿has estado con una psicóloga antes? me dice sí y dije ¿por qué has venido? dice no porque yo empecé a contarle la situación que estaba viviendo con mi pareja y me dijo que es que mi novio era psicópata en la primera consulta o sea ¿qué tienes? ¿una bola de cristal? y no es nada psicópata o sea yo con este chico luego ya he hecho varias sesiones y su pareja bueno que ya era ex tenían una situación muy complicada en la que los dos tenían una etapa de vida completamente diferente no era psicópata en absoluto ni siquiera tenía ningún tipo de trastorno de personalidad visto por los ojos del paciente ¿no? dices ¿cómo te atreves a decir esto? pues esto pasa mucho más de lo que la gente cree muchísimo más por desgracia entonces yo le digo muchas veces a la gente si no te está dando buena espina la primera la segunda la tercera sesión si por lo que sea tú ves que no estás teniendo una buena alianza terapéutica una buena conexión deja a ese psicólogo o a esa psicóloga no pierdas el tiempo porque el culpable no eres tú antes de empezar a grabar me comentabas el episodio de Walter Riso que lo habías escuchado y en uno de los momentos yo le digo porque él me da a entender que aconseja respecto a sus relaciones sentimentales a sus pacientes entonces yo le digo pero eso es arriesgado ¿no? decirle a la gente pues un poco lo que tú has dicho ten cuidado mejor que dejes a esa persona porque no te conviene más que nada porque precisamente y es una cuestión de sentido común ¿no? una persona que acude a un psicólogo puede que no esté viendo las cosas con una perspectiva que se adecue a la realidad en ese momento existe esa posibilidad no digo que así sea pero esa posibilidad entiendo que el terapeuta tiene que tenerla en cuenta ¿no? y en ese sentido ser cauto mira algo tan sencillo como tú tienes dos semanas en las que duermes mal ¿vale? por lo que sea estrés laboral tienes un familiar que está enfermo y estás durmiendo mal y estás durmiendo pocas horas aparte te estás alimentando mal pero partimos de la base que tienes privación del sueño ¿no? que se le llamaría que tienes una falta de sueño tremendísima ¿no? sí todo lo que ocurra a tu alrededor lo vas a percibir con un nivel de amenaza increíble si tu pareja te dice esto no me gusta vas a percibirlo como algo enorme ¿no? entonces un factor tan sencillo y tan nimio como este puede afectar a nuestro criterio y pasa pasa constantemente pasa todos los días no por ejemplo no se puntúan igual los exámenes cuando acabas de comer que cuando tienes hambre se puntúan mejor cuando acabas de comer eso es una investigación que hizo Daniel Karemann en su momento con jueces en Israel ¿no? entonces caer en la entre comillas en la trampa de dejarse llevar sin tener todos los datos es muy arriesgado eso es una y la otra hay herramientas mucho mejores porque no se supone que nosotros estamos ayudando a la persona a que tenga más fortaleza interior a que tenga las herramientas para afrontar su vida a que tenga la capacidad de tomar decisiones si estamos para ayudar tenemos que proporcionarle las preguntas adecuadas que le permitan darse cuenta que tome conciencia y si deciden dejarlo que lo dejen y si no pues no yo ni siquiera en terapia de pareja se me ocurre decirle dejarlo y hay casos que te digo que lo piensas clarísimos me acuerdo un caso que el perro después de que se fueran estaba completamente desquiciado de la rabia que había en el ambiente no se llegaron a gritar pero de la rabia que había en el ambiente el perro estaba desquiciado me tuve que llevar a correr a la playa para que soltara energía pero tampoco él les diría o sea tú planteas las preguntas ¿sois unas personas que comparten valores? compartís actividades en el día a día compartís proyectos ¿sabes? ir guiando una serie de preguntas y que la persona o las personas tomen la decisión que ellos crean conveniente que para el caso es su vida el que me hayas llevado de forma completamente natural a estos casos de infidelidades de problemas de pareja también hace que recuerde en el episodio de Walter que él me decía que el amor es un problema de salud pública porque no sé qué estadística me lanzó pero el 80 o el 85% de la gente que se presenta en una consulta psicológica es por temas de pareja ¿tú tienes la misma experiencia? no no pero también es verdad que yo trato a bastantes adolescentes trato a muchos adultos pero trato a bastantes adolescentes es verdad que cuando hay problemas de pareja es como que todos los problemas se acrecentan y si hay problemas de pareja y de repente estás viviendo en una época complicada en el trabajo todo crece mucho más porque somos bastante vulnerables en la pareja y se supone que tiene que ser nuestra primera línea de apoyo entonces muchas cosas se acrecentan también te digo que una de las cosas que más preocupa a la gente son los temas de pareja otra cosa es que vayan a la consulta pero el que no tiene porque no tiene y a ver que está haciendo mal o porque no le quieren el que tiene porque de repente están discutiendo y no entiende por qué tienen que estar discutiendo o porque le está forzando o la está forzando a hacer cosas que no le apetecen pues esta es otra vivimos en la actualidad que la gente está en pareja y cree que tiene que seguir viviendo de la misma manera que vivía antes que es cierto pero joder son dos personas tienes que ceder en algo para poder entenderte y encajar entonces si hasta yo con mi perro hay días que discuto es mi perro y no me responde pero hay días que él no quiere trabajar o está enfadado conmigo o no le apetece y no encajamos y luego he tenido que aprender a ceder en algunas cosas para adaptarme a él y no hacer las cosas como hacía con mis otras perras y a su vez él ha tenido que adaptarse a mí y esto pasa con un perro imagínate que no será con una persona pero vivimos que pensamos que me tienen que querer tal cual soy pues a veces sí obviamente pero una cosa es que te quieran como eres y otra cosa es que no nos adaptemos es como que queremos los beneficios pero no las responsabilidades total yo creo que lo has dicho perfecto total no sé también parece como que hay más inseguridad hay más inseguridad cuando estás cuando estás en una pareja consolidada pero también en la elección de pareja que antes y es un poco también porque tenemos un escaparate tan grande a otras potenciales parejas ¿no? las redes sociales las aplicaciones de citas es como que estamos viviendo permanentemente frente a un carrusel de posibilidades y con lo hablaba también con el filósofo José Carlos Ruiz como con una sensación de que me puedo estar perdiendo algo lo que los ingleses llaman FOMO ¿no? sí es que joder ¿dónde era esto? creo que era en San Francisco hace años hicieron una investigación sobre toma de decisiones y fueron probando ¿no? en un carrito ponían primero 24 sabores de mermelada luego 12 luego 6 luego 3 ¿sabes cuándo se incrementaron las ventas a lo bestia? cuando había menos cuando había 3 o sea a partir de 3, 4 empieza a costarnos decidir entonces yo por ejemplo cuando hacemos una sesión una serie de sesiones en proceso de toma de decisiones o sea primero es formular el problema generar alternativas y tal y acabamos a veces con un montón de alternativas pero empezamos a desbrozarlas ¿no? y a reducirlas hasta que consigamos quedarnos con 3 porque si tienes una opción no tienes opciones si tienes 2 estás en un dilema y es dificilísimo decidir con un dilema con 3 ya puedes un poco jugar con ellas pero ya cuando tienes muchas es difícil entonces todo este rollo de las de las facilidades o sea de repente tienes una mala semana con tu pareja que las hay difícil que las que discutes o lo que sea y de repente pues ¿qué te dice mucha gente? no te rayes si hay mucha gente allá afuera y si la gente abre una aplicación o abre las redes efectivamente ve que hay mucha gente allá afuera pero la gracia no es con quien sonríes en los momentos fáciles del inicio la gracia es con quien sonríes en los momentos difíciles o quien te da un abrazo a pesar de que tengas tu peor cara y eso no te lo va a dar la vitrina de carne que es las aplicaciones de citas no te lo va a dar ¿crees que ganar la ceguera te ayuda en tu trabajo como psicólogo? sin duda sin duda una en algunas cosas me lo dificulta yo por ejemplo no atiendo a menores de 11 años porque es una evaluación muy visual y no la puedo hacer entonces si no la puedo hacer no voy a hacerles perder el tiempo y luego hay situaciones en las que no o sea que no llego ¿no? ¿qué he hecho yo? acomodar mi consulta para que cualquier cosa que vaya pasando me esté dando información entonces no se sientan en una silla se sientan en un sofá si cambian de postura lo sé pero sobre todo creo que me ayuda porque yo no te juzgo como vengas vestido me da igual no te veo no juzgo como seas físicamente o sea al final lo que estamos trabajando y lo que estamos valorando es lo que tú estás transmitiendo y estás proyectando y creo que eso es esencial para este trabajo tú has ganado nueve medallas en tu carrera deportiva eres un deportista de élite era era eras un deportista de élite bueno eso sé siempre hombre tú todavía todavía tienes ahora hago levantamiento de tenedor no pero sobre todo en el contexto en el que yo te quiero hablar del ser deportista de élite es que a mí es un tema que me interesa mucho por lo mental yo tuve la oportunidad de dialogar con Juan Carlos Sanzué y conocer de primera mano cómo afronta él una enfermedad tan terrible que estábamos hablando de enfermedades terribles pues pocas realmente hay peores que esta cómo afronta la ELA el diagnóstico de ELA y en la entereza con la que habla de ello e incluso en los términos que utiliza está patente que hay hay mucho de la mentalidad de un deportista de élite y digo incluso en los términos porque él se refiere a bueno este es el partido más difícil yo ahora tengo mi propio equipo con mis compañeros es decir utiliza constantemente términos futbolísticos para referirse a la batalla que está enfrentando ahora que no creo que sea algo meramente casual o humorístico el que utilice esas palabras ¿verdad? No, no lo son es lo que hablábamos antes de darle un significado y crear una historia porque eso es es fundamental para afrontar una situación tan complicada como esa es fundamental no sé la mentalidad del deporte de élite yo creo que no es propia del deporte de élite es propia de las personas que practican deporte de élite y hago la diferencia porque hay muchos deportistas de élite que no la tienen ahí es que me hace mucha gracia cuando la gente te dice quiero que des una charla sobre los valores del deporte olímpico digo ¿cuál? sacrificar lo que sea necesario ganar ¿cuál? no, no hombre solidaridad tal sacrificio superación digo pues que eso no está en el deporte está en las personas no está en las actividades está en la persona que practica la actividad ¿no? y pero sí que es verdad que el deporte te enseña algunas cosas bastante claves sobre todo te enseña desde muy pequeño a que el dolor tarde o temprano no acaba porque yo no sé otros deportes pero por lo menos en mi deporte en la natación los entrenos son un infierno muchas veces y lo pasas mal yo he estado nadando saltándose me las lágrimas del dolor de hombro pero tienes que seguir entonces cuando aprendes a decirte a ti mismo y a convencerte mientras estás pasando este dolor venga una abrazada más una abrazada más ya verás que luego vas a estar en la cama y te visualizas en la cama o te visualizas en el sofá o comiendo algo y luchas por llegar a ese otro lado luchas por cruzar es que eso te transforma te transforma de hecho ¿quién fue? cuando entrevistaste a Jesús a Jesús Martín Fernández el neurocirijano él hablaba de cruzar el río ¿no? y es una es una metáfora muy bonita porque al final yo muchas veces he visto en entrenamiento en el deporte de élite como tener que cruzar el río pero lo tienes que cruzar todos los días porque todos los días te cae un palo un palo me refiero a un entreno duro sí y hijo de te prepara para afrontar determinadas situaciones difíciles en tu vida porque más que la disciplina más que la superación más que yo que sé incluso te diría el compañerismo en cuanto al cerebro toma la consciencia real y profunda de que todo lo que estás viviendo termina o es efímero te cambia la vida porque si ganas una medalla sabes que es efímero mañana tienes que volver a entrenar ya tu medalla da igual si pierdes lo mismo si algo te duele lo mismo si de repente tienes una semana extraordinaria de entrenos tranquilo la semana que viene te irá mal ¿sabes? y esa consciencia yo creo que te cambia completamente el campeón de Brazilian Jiu Jitsu Miki Musumechi habla mucho de salud mental y una de las cosas que cuenta es que cuando él gana una medalla o cuando él gana un torneo es una alegría pero a la hora está igual que estaba claro o sea que no cambia nada sigues persiguiendo esa sensación y la consecución de esos logros pero él sabe que no influye en absoluto en su estado anímico y en su bienestar sí a ver sí que contribuye a tu bienestar a largo plazo porque va cambiando tu autoconcepto y la confianza en ti mismo etc va cimentando cosas y vamos construyendo pues eso en nuestras victorias vamos construyendo parte de lo que somos y en nuestros fracasos y como los afrontamos también pero al final yo veo muchos deportistas o incluso gente que se dedica a otras cosas cantantes famosos etc que están como muy orgullosos de conocerse a sí mismos y yo siempre planteo la misma pregunta cuando tú termines de hacer tu trabajo y pase el tiempo ¿quién se va a acordar de ti? nada más que tu familia tus amigos y tú mismo entonces ojo con darse demasiada importancia porque un neurocirujano que le salva la vida a un niño es importante un deportista que gana una medalla me parece que es ligeramente menos importante y te lo digo después de haber ganado bastantes medallas pero es para mí es una realidad no lo eres puede ser relevante y una referencia para determinadas personas por tu lucha tu esfuerzo y les inspira o sea ¿a quién no le inspira? un Rafa Nadal ¿no? Michael Phelps pero seamos honestos ¿qué han cambiado en el día a día? y para mí esa es una de las preguntas a las que llevo intentando dar respuesta desde que era muy pequeño ¿cómo empiezas tú a hacer deporte en AMED? pues un poco de casualidad porque en el internado empecé a nadar porque mis compañeros de clase sabían nadar y yo no y se rían de mí claro y empecé a nadar descubrí que en la piscina nadie te decía ten cuidado que hay obstáculos sino que podía tener toda la libertad del mundo porque son 25 metros te cuentas las brazadas y se acabó ¿no? y claro ese hobby cada vez me empezó a atraer más y a pasar más tiempo pero sobre todo en la época de la adolescencia la piscina fue un refugio entonces claro como no tenía nada que hacer por las tardes mi entrenador me convenció para empezar a entrenar cuatro horas en vez de dos luego eso ya pasó a siete horas diarias y luego pues eso a sacrificar muchas más cosas ¿no? pero yo nunca lo vi como sacrificio porque cada cosa como que se enlazaba con la siguiente no se engranaba con la siguiente situación entonces tú tú empiezas a entrenar porque tus compañeros sabían nadar y tú no entonces aprendes a nadar y hay un momento en el que alguien ve que tienes ciertas cualidades en la piscina que deberían explotarse o simplemente tú te lo pasas también que continúas tú por tu cuenta a mí al que me enseñó a nadar Ramón del Villar me acuerdo un día que le dije algún día quiero ser campeón de España y me dijo pero no te conformes con eso o sea imagina que vas descampeando el mundial o que ganas una medalla olímpica y a mí claro me gustó mucho la idea pero era muy niño y dije anda con 13-14 años otro entrenador que tuve fue el que empezó a insistir en oye si en vez de dos horas diarias le dedicas cuatro horas tienes la posibilidad de llegar a un internacional y claro una cosa lleva a la otra entonces es verdad que he tenido personas que lo han visto y me han apoyado y me han empujado pero tampoco es que yo haya pensado desde pequeñito algún día quiero ¿sabes? a pesar de lo que me dijo Ramón sino que yo creo que una cosa lleva a la otra ¿y tú tenías el convencimiento de que lograrías algo grande? llegó un momento en el que lo tenías porque eso también es algo muy común en los grandes deportistas el decir yo sabía que más tarde o más temprano pasaría lo tuve a los 19 no antes a los 19 cuando cambié la forma de verme a mí mismo y conseguí a los 6 meses de empezar este proceso de entrenamiento mental mi primer récord del mundo a mí fue cuando me di cuenta de que solo había empezado a arañar la superficie y ese uff es que ese verano me acuerdo estar con mis padres ese verano después de ese mundial en Brasil y tirarme 10 días imaginándome pruebas de natación recreando pruebas recreando los fallos que tuve en el mundial y con el convencimiento absoluto de que al año siguiente lo iba a petar pero la condición sine qua non era que vale estás convencido pero tienes que olvidarte de ello porque en el momento en el que te obsesionas y lo recuerdas todos los días es tan mala la falta de confianza como el exceso de confianza pero si si ese verano para mi fue muy iluminador y ese entrenamiento mental que has mencionado como es eso cuando empiezas con ese entrenamiento mental quien te tutoriza o te tutorea quien a ver empieza porque ahora ya en retrospectiva sé que pasé dos meses en los que estaba en un estado depresivo ahora ya lo sé en ese momento yo decía estoy chungo entonces había tocado fondo con lo de la ceguera odiaba el hecho de ser ciego y llegó un momento en que me harté de mí mismo y me harté de escucharme en ese sentido y sobre todo me harté de de por qué me tengo que conformar con esto y entonces en ese momento me acuerdo que descubrí un libro que es Siddhartha de Germán Hess y para mí no sé por qué pero ese libro fue muy relevante en ese momento porque habla de una búsqueda que es el primer Buda pero habla de una búsqueda interior y no sé me hizo empezar a plantearme preguntas y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que yo me quejaba de que no tenía resultados en el deporte a pesar de que estaba entrenando mucho pero es que no estaba entrenando la parte mental y como no tenía ni idea porque el YouTube no estaba tan avanzado en ese entonces ni teníamos tantas facilidades de herramientas digitales pues empecé a cribar de libros como tengo una aplicación que me lee los libros en voz alta en una voz sintética pues consumir a 600 palabras por minuto pues imagínate la cantidad de libros que consumes al año y empecé a consumir libros como un loco entonces ese entrenamiento mental en su momento yo lo cimenté básicamente de las cosas que iba encontrando o sea yo probaba todo lo cimenté en la visualización o sea hay que visualizar pero luego hay que entrenar lo cimenté en el agradecimiento que luego años después vi por investigaciones psicológicas que se demostraba su efectividad pero yo iba probando y a principio empiezas con cosas como yo que sé visualizas el entreno esta tarde o agradeces el desayuno que has tenido hoy o agradeces el entreno que ha salido mal pero según van pasando los meses empiezas a agradecer el entreno que no has llegado a los resultados o empiezas a agradecer la competición en la que te has equivocado porque te está enseñando cómo mejorar para la próxima vez y la tercera pata fue empezar a trabajar muy bien el lenguaje que utilizaba dentro de mi cabeza entonces me obsesioné con eso desde que me levantaba hasta que me acostaba tenía terminantemente prohibido decir ciertas palabras mentales el no puedo no existía fue decir estoy reventado no perdón estoy reventado lo digo yo ahora estoy muy cansado o no estoy llegando no estoy llegando al rendimiento óptimo o en vez de decir me duele el hombro decía mi hombro está rindiendo menos que el resto de mi cuerpo entonces jugaba mucho con las palabras para tener ese margen de maniobra y eso me me ayudó una barbaridad hay un escritor y entrenador mental norteamericano bueno ya fallecido por una enfermedad que se llama Trevor Moawad que juraría que su libro el que yo leí se titula It Takes Where It Takes y habla de ese tipo de condicionamiento mental que es lo que él ha trabajado siempre con los deportistas el cómo te hablas a ti mismo y que el corregir eso como tú has dicho puede cambiarlo todo me había una no me acuerdo de quién era el poema que de hecho en la película la dama de hierro cita el poema creo que estaba hablando con el médico y una de las veces lo cita y para mí es uno de los poemas que realmente sobre lo que basé todo esto y me me cambió la vida en muchos aspectos te siembra un pensamiento y recogerás un acto siempre era un acto recogerás un hábito y siempre era un hábito y recogerás un carácter luego ya te dice siempre un carácter y recogerás un destino pero bueno ahí ya tendríamos más debate pero estas primeras es que si lo aplicas de forma exhaustiva todos los días tienen un impacto tremendo entonces luego nosotros le llamamos reestructuración reestructuración cognitiva en psicología le llamamos modificación de conducta lo que te dé la gana pero conocimiento ya estaba ahí desde los griegos y es eso es que creo que la frase era de Henry Ford decías tanto si crees que puedes como que no puedes vas a estar en lo cierto y es 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 bastante real en muchas en muchas ocasiones y esto no se contradice con lo que decíamos al principio de lo de querer es poder que no creo en ello porque creo que hay que ser un poco sensato en algunas cosas y entonces el entrenamiento mental es enteramente cosa tuya y de los libros no hay una intervención de otra persona que te ayuda en ese terreno en ese momento no la encontré la psicología deportiva no estaba tan avanzada el coaching deportivo estaba llegando a España pero todavía no era tan potente y aparte era un chaval de 19 años recursos económicos eran los que eran lo que hice fue una obsesión absoluta y sobre todo para mí por ejemplo los libros han sido siempre muy importantes porque son las ventanas a los mundos o las vidas que no te da tiempo de vivir que son las vidas de otros aunque sea ciencia ficción y fantasía entonces yo siempre he leído mucha ciencia ficción y fantasía porque los buenos autores de este género son absolutamente extraordinarios a la hora de trabajar cosas como la identidad como el crecimiento de uno mismo como la transformación frente a situaciones muy adversas ¿no? y para mí fueron fueron personajes claves en esa etapa de transformación pero claves o sea Luis Bujol cuando habla de su personaje más conocido que es Miles Borcosigan que es una ópera espacial ¿no? pero es un personaje con una discapacidad que vive en un mundo militarizado y como tiene que afrontar su identidad para conseguir que sus congéneres militarizados le respeten ¿no? pero habla de cosas muy profundas o Brandon Sanderson que es uno de los grandes creadores de personajes entonces no tuve la fortuna de tener una persona concreta que guiara ese entrenamiento pero sí que es verdad que tuve muchos maestros ya no solamente en los libros sino en el día a día o sea llegó un momento en que el taxista con el que hablaba y me decía pues yo tenía otro trabajo antes pero había que sacar a la familia adelante y me he metido en este trabajo para mí eso era una inspiración de siempre hay otro un camino o cuando hablaba con una persona que recuerdo que trabajaba en el central de rendimiento que estaba siempre en la recepción y él un día me estuvo hablando de el encerrarse a veces en uno mismo el el verse al espejo dentro de uno mismo me resultó una charla filosófica pero para mí esa charla filosófica fue muy crucial cuando la escuché porque me ayudó en determinados momentos a ponerme delante de mi propio espejo ¿no? y autoanalizarme entonces ese tipo de cosas fueron las que me fueron me fueron guiando y a una persona que solo va a leer un libro en su vida ¿qué libro le dirías que tiene que leer? un catálogo donde vengan todos los demás libros si tienes que recomendar un único libro no puedo no puedo es imposible un libro que tú digas este libro es que debería leérselo todo el mundo al menos una vez en la vida es que es imposible porque bueno a lo mejor me lanzaría y te diría bueno ya que nos ponemos un libro fácil de leer interesante el elemento de Ken Robinson ¿no? porque son muchas historias y además habla precisamente de cómo encontrar tu elemento etcétera pero es que los libros y doy fe porque hay libros que los he releído ya como cuatro veces bueno sagas enteras que las he leído cuatro veces los libros los dependen el momento de vida en el que los leas los percibes de una manera completamente distinta entonces a lo mejor yo te recomiendo ahora un libro y dices pues vaya castaña eso sí yo por eso los libros nunca los regalo contigo y regalo nunca jamás porque si no la persona que se lo he dado no se lo lee lo dejará en algún lado y se lo leerá a otro ya y porque lo que tú dices no a lo mejor no es el momento a mí me ha pasado también de algún libro que lo he empezado y películas incluso que las he empezado y he dicho buf y no sé por qué tiempo después vuelve renace en mí la pulsión de ver esta película o de leer este libro y abro el libro pongo la película y digo qué maravilla sí es que creo que nuestra mirada va cambiando y nuestras emociones y hijo es que somos capa sobre capa sobre capa de aprendizaje si no no vas a leer o ver las cosas de la misma manera una edad que a otra es más había había investigación muy graciosa que le preguntaban a la gente sobre sus gustos en un momento determinado musicales de comida de amigos de intereses etcétera y les preguntaban si creían que siempre tendrían esos gustos y decían que sí y a los 10 años les volvían a preguntar y no tenían nada que ver pero nosotros creemos que lo que sentimos hoy siempre lo hemos sentido y no es verdad entonces no sé yo creo que tanto las personas como los libros hay que volver a reencontrárselos pasado un tiempo porque te ayuda un poco a a poner en perspectiva tu propio crecimiento algo que me interesa especialmente de la mente del deportista de élite es como se prepara y como vive el dejar el deporte o al menos el deporte de cierto nivel eso es eso es un temazo lo es desde luego que lo es porque suelo citar el libro de Senectute de Cicerón donde hace una defensa de la vejez que a mí es un tema que me obsesiona y él menciona a Milón de Crotona como como un deportista famoso de aquel tiempo que él sí tiene un problema esto lo dice él defendiendo la vejez dice el problema lo tiene Milón de Crotona que su vida la ha dedicado a su fortaleza física su vida es una oda a su propia fortaleza física a su propio vigor y evidentemente eso no es eterno en cambio en lo que Cicerón ahí lo que intenta es instruirte en que te dediques a lo intelectual que cultives lo intelectual que es algo que es mucho más probable que te acompañe hasta el final de tus días pero a mí me tocó especialmente esa parte en la que habla del deportista de alguien que toda su grandeza la gran apuesta de su vida es pues la raqueta para Rafa Nadal por ejemplo o el balón el baloncesto para Jordan pues el momento en el que dicen toda esta gloria se acaba aquí no estoy del todo de acuerdo con Cicerón creo que hay que cultivar la parte física igual que la intelectual porque dependemos de ello bueno él se refiere más a no pongas todos los huevos en ese texto sí sí lo entiendo el problema del deporte va muy encaminado a un tema de identidad ¿por qué cuando hay una lesión es un momento tan crítico para los deportistas? porque al no funcionar su cuerpo y depender su identidad como deportista de las capacidades que tiene su cuerpo afecta muchísimo entonces tú de repente dedicas cuerpo y alma a una tarea durante años y es el eje central de tu vida y no eres solamente Nadal o eres Jordan eres Nadal el campeón o Jordan el campeón o el tenista no vamos a usar nombres vamos a dejar de usar nombres vale eres el 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 super yo que sé corredor o eres el super escalador y la gente te conoce por lo que haces y la gente reconoce tus éxitos y la gente incluso te presta atención en tus malos momentos y encima sumado a todo esto de la identidad todos los días tienes un plan de vida tú sabes que tienes que entrenar esto esta semana la semana que viene lo otro tienes una competición aquí una competición allá a final de año tienes un mundial en no sé dónde cada cuatro años si eres un deportista olímpico cada cuatro años tienes los juegos es más tu vida se estructura en cuatro años en cuatro años etcétera etcétera y de repente dejas todo eso te levantas un día a la vida civil y tiene varias ventajas yo por lo menos una de las ventajas que experimenté fue que no tienes dolor me flipo o sea fue un descubrimiento brutal pero al mismo tiempo no hay objetivos marcados desde fuera que sí que luego tú marcas tu objetivo de quiero llegar a ganar no sé qué pero no hay un plan de vida si consigues un trabajo pues sí te tendrás que trabajar pero ¿y qué vas a hacer en verano? no sé habrá que planificarlo y luego además eres una persona anónima en cierto sentido ¿no? ya no eres enamed en nadador ¿no? o o Alex el atleta por ejemplo eres o Alex pero ya está entonces a mí personalmente que me ayudó hay una frase que no me acuerdo ni dónde la ley que decía si uno quiere conocerse a uno mismo habrá de caminar más de 100 millas donde nadie le conozca ¿no? esta es antigua claro porque a 100 millas a 160 kilómetros pues no lo conocías ni al tato ¿no? yo creo que es verdad tienes que salir completamente de tu entorno yo en mi caso me fui a aprender inglés cogí mis ahorros me largué a aprender inglés fue un sitio donde no me conocía nadie entonces ya daba igual si era deportista o no deportista era el ciego del perro y me tuve que ganar mi propia identidad de que el ciego del perro pasara a ser enamed y Geyla Geyla era mi primera perra ¿sabes? entonces es muy complicado de hecho en España tuvimos una problemática muy grande que por eso se creó el programa de apoyo al deportista antes del 2008 hubo una problemática grande porque hubo varios suicidios pero claro de repente es que mucha gente pierde el sentido de su vida porque son boxeadores son nadadores son atletas antes que personas y eso es muy complicado de sobrellevar entonces la gente ingenua especialmente y esto me molesta especialmente los psicólogos que se dedican a psicología y al deporte pero que no han hecho deporte de elite en su vida no han hecho un deporte exigente en su vida y sé que recibiré críticas de lo que voy a decir intentan arrebatarles esto intentan que se centren en algo más que simplemente el deporte intentan que por ejemplo no tengan las manías que se tienen a veces antes de competir porque creen que es una superstición pero es que son cosas fundamentales para poder dedicarte en cuerpo y alma a eso a ese nivel y soportando lo que soportas si no es inviable un ejemplo de todo esto que estamos mencionando ahora el caso de Muhammad Ali que se siguió subiendo se retiró y volvía y volvía y volvía subirse al ring probablemente esas vueltas esos retornos cuando quizá ya no era el momento ni estaba en la plenitud de su fortaleza física tuvieron que ver con el desenlace que tuvo con su enfermedad no lo sé pero ejemplifica muy bien yo creo ese pues esa dificultad ¿no? para parar para decir mi momento ya se termina aquí y punto es es muy difícil es muy difícil hay que echarle también valor porque obviamente es una situación en la que tienes miedo si no hay miedo no hay valor o sea el valor sin miedo es temeridad hay que echarle valor es atreverse a hacer un cambio de vida muy grande y a lo mejor desde fuera cuesta entenderlo pero pensemos que la mayoría de los deportistas son deportistas a ese nivel desde una edad muy 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 temprana entonces claro su identidad se ha forjado en torno a eso y de repente con 20 y largos 30 y pocos o 30 y largos después de toda una vida dedicada a eso tener que cambiar radicalmente de vida es complicado es como la gente que lleva mucho tiempo en pareja una relación larga y lo deja al principio hay una desorientación quieras que no o tienes un trabajo en el que has estado eres el director de directora de en una empresa durante muchos años y dicen no no que cerramos y a la calle o sea hay una pérdida hay una desorientación a mí me recuerda mucho al proceso de jubilación casualmente el año pasado tuve varios pacientes que acababan de jubilarse y el proceso de los primeros meses me recordaba muy mucho al proceso de la retirada del deporte porque de repente te levantas y ¿qué haces con tu día? no tienes nada que hacer nadie te espera para trabajar nadie cuenta con que resuelvas nada y es es muy desorientador ahora lo de Mohamed Ali pues no sé si era un tema de pasta que también puede ser o un tema de que no era capaz de desprenderse de su identidad ¿no? sí también dicen que en el caso de Mayweather es más de pasta no sé quién lo escuché el otro día porque también es otra persona que cada poco vuelve además a participar en eventos que para un deportista de su talla es un poco extraño pero dicen que esta gente claro nosotros no lo entendemos pero la gente que tiene tanto dinero se comporta como gente que tiene tanto dinero no como nosotros entonces empiezan a aspirar a otras cosas a meterse en otras historias a jugarse cantidades ingentes de pasta en apuestas es al final también una forma de perder la cabeza que quizá también esté relacionado con esa necesidad de cubrir el hueco que te deja la gloria deportiva sí para mí no hay mucha diferencia yo no creo que la gente que tenga dinero es diferente por tener dinero lo siento en ese sentido porque creo que no creo que igual que el chaval que termina el día y se mete cuatro o cinco cervezas porque no quiere pensar o se mete seis capítulos de Netflix porque no quiere pensar chaval o chavala ¿vale? sí la gente que hace esas apuestas es un poco lo mismo o sea la negación o evitación toma muchísimas caras entonces son personas como nosotros o sea al final los seres humanos además cuanto más viajas más te das cuenta que nos parecemos mucho en nuestros deseos en nuestras aspiraciones en nuestra búsqueda de seguridad entonces hay emociones que queremos evitar y hay una búsqueda constante en la mayor parte de las personas no en todas porque el de Free Solo no creo que busque seguridad pero hay si has visto ese documental del escalador sí increíble pero bueno creo que la mayor parte de la gente buscamos una certidumbre de lo que sea una seguridad de lo que sea lo que agarrarte entonces de repente te la quitan como ha pasado con la pandemia como puede pasar con cualquier cosa y el dolor es muy difícil de llevar es muy difícil por eso funcionan las plataformas de series por eso funcionan yo que sé los o sea tú te paseas por Madrid ¿cuánta gente hay tomando cañas? ¿cuánta? mucha ¿y cuánta gente termina las cañas y luego siguen bebiendo en casa o siguen bebiendo en otro lado ¿no? hay bastante más de lo que queremos y igual que te digo las cañas te digo los porros o te digo las pastillas para dormir o sea hay mucha hibridación en la sociedad entonces a gente con pasta pues les pasa un poco lo mismo lo que pasa que en vez de tomarse cuatro o cinco se toman más o en vez de tirar la casa por la ventana y ir a gastarse el dinero un fin de semana con unos amigos y dejarse trescientos euros porque son los únicos trescientos euros ahorrados pues a lo mejor se gasta treinta mil pero porque son los treinta mil que tiene la cuenta para ti entonces no fue no fue traumático el decir mi momento deportivo llega hasta aquí me voy a estudiar inglés me voy a hacer mis cosas fue difícil pero no traumático fue difícil porque he tenido que saber qué narices quería hacer con mi vida y aquí a mí que me quería dedicar en esa época ya estaba trabajando como coach aproveché esa etapa para seguir haciendo retos deportivos yo que sé me hice el Ironman el Maratones el Estrecho de Gibraltar pero al mismo tiempo estaba buscando otra cosa y de hecho ahí fue cuando ya descubrí que verdaderamente mi vocación era la psicología y que me dejara de rollo si estudiara la carrera e hiciera el máster de psicología sanitaria porque era lo que me quería dedicar y es lo que he hecho ¿te gustó la carrera? digo porque tú puedes querer dedicarte a la psicología pero que la carrera o querer ser periodista y digas pero la carrera madre mía me encantó me encantó pero porque me encantaron mis profesoras o sea he tenido la suerte de tener unas profesoras extraordinarias o bien eran investigadoras o era gente que sabía mucho de su campo y no es lo mismo estudiar una carrera con 18 que con 28 no tiene nada que ver porque con 28 si de repente descubres que tu profesora se ha tirado 10 o 12 años investigando el laboratorio no te quedas con qué rollo lo que me ha puesto de examen sino que intentas averiguar qué sabe y a mí es que la carrera me aportó muchísimo y para estudiar utilizas esa voz sintética que me decías que utilizas para los libros que es un lector de texto tú le introduces como lo haces es una opción que tienen los teléfonos tanto los iPhone como los Android y te lee en voz alta lo que hay en la pantalla entonces directamente puedes leer casi cualquier cosa artículos de prensa yo empecé a leer la prensa cuando salió el iPhone libros o sea lo que sea yo pienso en cómo empecé yo a buscar información en el 2007 y lo que hay hoy en día y flipo antes leías en braille no dejé de leer en braille a los 18 porque un libro de 200 páginas a lo mejor son 3 o 4 volúmenes así y claro es que imagínate lo que era mi habitación cuando estaba en bachillerato en secundaria o sea el libro de matemáticas eran 24 libros más torres y leía y leía mucho más lento que con esto y entonces ahí cómo empiezas en ese momento es cuando ya tienes disponible cuando tú tenías 18 19 ya estaba esa tecnología disponible sí pero para PC había un lector ya bastante antiguo de los 90 para el ordenador que era y es muy muy bueno y era el que usábamos entonces claro me leía los libros en Word te ponías unos cascos ¿no? y ya está y y ahí me puedo quedar horas porque encima no se te cansa la vista imagínate sabes que después tira horas pero tienes que tener una concentración para estar ahí sí sí, sí, sí la típica situación esta que viene y te dicen oye Named ¿dónde has dejado las llaves? y has perdido media página ¿sabes? te tienes que volver para atrás o que esta es mucho peor si lees tumbado típica tarde de sofá te pones a leer y te duermes o por la noche en la cama y te duermes y te despiertas y justo estás narrando la escena del final ya te ha reventado el spoiler ¿y tienes una rutina de lectura? como lees muchísimo me interesa saber si sigues una rutina eh tengo más bien rutinas para dejar de leer porque o sea yo leo todas las mañanas y todas las noches eso da igual lo que pase lo tengo que hacer entonces por ejemplo si tengo que salir de mi casa a las 6 de la mañana porque me voy al aeropuerto o lo que sea yo me lo mando a las 4 y cuarto o 4 y media para que aunque sea me dé media hora tiempo de media hora de lectura con mi café y luego por las noches llegue a la hora que llegue leo antes de dormir me da igual si es a las 10 de la noche a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana siempre leo antes de dormir y digo que tengo rutinas para dejar de leer porque me pongo temporizadores y alarmas porque si no se me va alzando al cielo y me puedo quedar sentado ahí 2-3 horas porque tu rutina ahora mismo ¿cuál es? tu rutina no solo de lectura vital bueno pues este año me he metido en muchos berenjenales entonces de lunes a jueves mi rutina es levantarme por la mañana hacer mi rutina personal lo que te hablaba de la lectura mi café pasear al perro etcétera y escribir un poco luego me siento delante del ordenador de lunes a jueves lo que hago es uso esa media hora o una hora que tengo para responder a emails o ver los casos que tengo luego por la tarde etcétera luego me voy a dar clase a la universidad de psicología termino las clases y ya vuelvo descanso un poco al mediodía y ya por la tarde empiezan las consultas que normalmente estoy hay días que estoy hasta las 10 de la noche hay días que estoy hasta las 9 hasta las 8 presenciales presenciales y online tengo de las 2 y los viernes por ejemplo que no tengo que dar clase en la universidad la mañana la utilizo pues eso para las reuniones que me he podido hacer para preparar formaciones o para responder a emails y luego ya viernes por la tarde y sábado por la mañana vuelvo a tener consulta el sábado termino a las 2 y desde el sábado por la tarde y el domingo por la mañana son sagrados ¿qué pasa? que esta retina a veces cambia si me toca irme 1 o 2 días a dar alguna formación a una empresa sobre todo si es fuera de Madrid o si me tengo que ir a dar una conferencia yo ya últimamente si puedo voy y vengo en el mismo día me da igual salir a las 6 de la mañana y llegar a las 12 de la noche prefiero ir y venir el mismo día pero dormir en mi cama ¿y deporte? pues mira a raíz de la pandemia como me golpeó económicamente muy fuerte dije tienes que currar ahí fue cuando abrí la consulta de psicología porque antes no me dedicaba a la psicología me dedicaba únicamente a las formaciones en empresas abrí la consulta de psicología empecé a trabajar como un animal y a echar 12-13 horas porque si no estaba en consulta estaba promocionando o lo que fuera y dejé de hacer deporte pero seguí comiendo al mismo ritmo y me puse o sea en navidades me asusté pero especialmente hace unas hace unas semanas por un problema familiar que hemos tenido me di cuenta que si llegaba a esta vida iba a tener problemas de salud al futuro así que he empezado otra vez a hacer deporte y he empezado muy poquito a poco hago tres días a la semana hago remo y luego tengo en casa pues tengo pesas tengo las típicas mancuernas tengo cintas y las rutinas que hacía antes para calentar antes de nadar ahora las hago para entrenar y acabo reventado ¿sabes? entonces bueno cosas que cambian ¿no? ¿y natación nada? no 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 por algo en concreto quiero decir quizás sea que tú has tomado la determinación de no más natación en concreto que ha sido lo que a ver una vez que me meto en el agua la disfruto mucho lo que me da pereza es ir a nadar prefiero ir al gimnasio a correr prefiero salir a correr con un amigo prefiero montarme en la bici que tengo en un rodillo para la bicicleta en casa o al remo pero ir a nadar me da pereza porque para nadar 40 minutos pierdo una hora y media ¿no? que yo sé que son excusas o sea encima es que lo sé o sea es que cuando hablo conmigo mismo me digo venga chaval no me cuentes milongas pero creo que lo quiero retomar con calma porque la natación la tengo asociada a muchas cosas buenas y no tan buenas y sí que me gustaría volver a retomarlo especialmente ahora en verano empezaron a nadar un poco más porque la verdad es que es el único sitio donde como no puedes leer el móvil o sea yo por lo menos no llevo auriculares ni veo el móvil ni nada estás libre de las notificaciones es el sitio perfecto para descansar la mente es una una meditación al final la que haces ahí y el tiempo ese que estuviste sin hacer absolutamente nada ahora lo estás retomando pero el tiempo que estuviste sin hacer absolutamente nada ¿cómo te afectaba mentalmente a ti? ha sido la época de mi vida en la que me he visto obligado a cuidar mucho más los hábitos de sueño lo que se llama la higiene del sueño a cuidar mucho más de las relaciones que tenía o sea con qué personas me relacionaba y con qué personas hablaba fuera de la consulta porque claro a la vez que no estaba haciendo deporte que es vital a la vez estaba teniendo muchas horas de consulta psicológica a la semana imagínate la carga mental que supone y ha sido especialmente el 2021 fue bastante duro bastante bastante duro porque aparte cuando falleció mi perra estuve varios meses con un duelo que no te puedes imaginar de hecho me acuerdo que me vinieron dos pacientes a decirme para que les atendiera yo siempre hablo primero cinco minutos con la persona antes de darle cita para ver cuál es el motivo de consulta y cuando me di cuenta que era un duelo le dije lo siento mucho pero no te puedo atender es que me voy a echar a guiar contigo ¿sabes? entonces el 21 fue muy duro fue muy duro mucho descontrol emocional y mucho desequilibrio hasta que empecé a equilibrar los hábitos que te digo y la gente con la que me relacionaba entonces en vez de hacer deporte lo que hacía es paseos largos mi perro está feliz claro porque a lo mejor caminamos al día una hora y veinte hora y media ¿fue tu peor año 2021? fue un año complicado no te voy a decir el peor no sé si fue el peor porque también fue el año en donde más convencido estuve de que mi vocación es esta ha sido un año que me ha traído muchísimas cosas buenas pero también ha sido un año que me atrajo situaciones muy complicadas pero es que es lo que te hablaba al principio o sea somos aprendemos del contraste o sea digo el peor año y lo borro de mi cabeza es que no quiero borrar lo mal que lo pasé cuando falleció mi perra ¿sabes? porque para mí ella ha sido fundamental no quiero borrar tampoco lo mal que fue los coletazos finales de la relación de pareja que tenía en ese entonces porque me haría olvidar cosas que aprendí ¿no? entonces no fue un año interesante y si si no sales ahora que dices lo de los últimos coletazos de la relación de pareja si no sales de fiesta como yo ¿cómo ¿cómo conoces gente? ¿cómo conoces chicas? pues es complicado esa es la pregunta que me hizo Enamed hace unos meses que ya te ya te escuché que dejaste un momento claro ya estoy soltero ya abriendo la puerta ¿no? por si acaso lanzando lanzando te he visto te he visto rápido ahí sí pues al final quedas con amigos siempre viene alguien que no conoces gente que vas conociendo y y un poco así luego en los viajes al final es que hablo hasta con las piedras ya o sea yo de pequeño pensaba que era introvertido luego descubrí que había aprendido a ser extrovertido y hoy en día tengo claro de que no tengo ni idea de qué soy porque tengo mis momentos de no quiero hablar con nadie quiero estar en mi bola pero me encanta hablar y conocer gente es una cosa que me apasiona ¿y redes sociales? las tengo abandonadas bastante bastante abandonadas ahora se hacen muchas parejas así sí eso me han dicho ¿que no o que sí? eso me han dicho sí sí lo que pasa es que bueno pues ya veremos bueno yo yo te informo digo a lo mejor joder no sé a lo mejor tú no has conocido a nadie por redes ¿no conoces? sí sí conocen gente por redes es una herramienta conocido bastante gente por redes lo que pasa es que yo soy malo para escribir no tengo paciencia para leer mensajes responder mensajes a mí me llamas por teléfono o me mandas un audio porque enriquece mucho más la comunicación entonces casi toda la comunicación que hay en redes y la comunicación que hay hoy en día por ejemplo me acuerdo que me presentaron una chica hace dos meses empecé a escribirme con ella y me aburrí porque no quería hablar nunca por teléfono ¿sabes? ya eran todo mensajes de whatsapp y sí puedo escribirlos leerlos y poner los emojis pero qué rollo por favor cuando estuvo aquí mi amigo Javi Varela sí no sé a santo de qué no sé cómo llegamos a ese momento se empezó a lamentar de que ya no hablamos y de que cuando ahora llamas a un amigo por teléfono lo primero que te dice es ¿qué quieres? ¿qué pasa? pues no hablar contigo y es como es lo que tú dices o se asusta o como que le molesta que le estés llamando además fue especialmente gracioso que Javi contase eso aquí porque Javi sabe que yo soy así yo soy una persona que digo que soy telefonófobo a mí no me gusta nada no te gusta que te llamen pero Javi se estaba lamentando de ello como que es algo que es un mal actual evidentemente antes es que no tenías otra que hablar por teléfono bueno sobre todo hay determinado grupo de población que ya no habla por teléfono es mucho más fácil escribir porque te da tiempo de pensar y te da tiempo de esconderte y te da tiempo de rectificar y borrar y editar el mensaje entonces una buena teoría el miedo al conflicto va aumentando y como va aumentando porque no nos afrontas pues de repente es mucho más fácil escribir ¿no? y yo creo que ahí está la dificultad pero hay gente que es que directamente le cuesta más hablar por teléfono hay gente que prefiere hablar cara a cara y a mí me da igual una cosa o la otra pero yo necesito escuchar a la gente ¿sabes? porque ¿qué vas a mandar? ¿una foto? ¿sabes? mira dónde estoy o qué estoy comiendo pues vale prefiero que me mandes un audio y me lo cuentes o si quieres haces un vídeo y en el vídeo me lo vas contando pero me ha pasado de gente que me ha mandado fotos y dice guala tío qué pasado de sitio y claro yo les respondo directamente precioso ¿dónde es? y encima me responden ¿sabes? joe macho o sea a día de hoy pero bueno a mí en una ocasión me escribió alguien invitándome a un evento de speed dating y tenía curiosidad e iba a ir y no recuerdo bien por qué no llegué a acercarme pero habría sido una experiencia curiosa tú nunca te has planteado algo así cuando estuve en Estados Unidos sí lo planteé no llegué a ir al final no me acuerdo ni por qué fue pero sí tenía un amigo que iba bastante y me dijo tío tenemos que ir que te lo vas a pasar súper bien y como era una época en mi vida en que probaba un montón de cosas diferentes pero nunca he ido me encantaría ¿sabes? tiene que ser divertidísimo y probabas un montón de cosas diferentes eso es un buen melón también uf no te puedes imaginar o sea llegaba el jueves y miraba billetes baratos lo más baratos posible ¿a dónde? a una ciudad que no he ido en mi vida un pueblo que no he ido en mi vida me cogía el avión el viernes y me iba hasta el domingo llegaba a la ciudad y buscaba hotel ¿tú solo? yo solo con la perra ostras entonces acabé visitando sitios absolutamente estrambóticos sitios dejados de la mano de Dios que no había nada por la calle o sea nada que me acuerdo de bajar a la recepción del motel y preguntarle oye un sitio para comer por aquí te dicen pues está como a 15 millas a 25 kilómetros ¿y cómo llego? en coche dices pues vale pues llámame un taxi es que aquí no hay taxi ¿sabes? había momentos en que decía ¿qué narices hago aquí? claro eso también me lleva a conocer gente muy dispar ¿no? ¿pero con qué criterio acababas en esos sitios? barato ah buscabas ¿qué es lo más barato? un viaje a claro yo sí después de mi época de estudiar inglés me quedé en Estados Unidos empecé a trabajar pero los gastos en Estados Unidos eran muy altos entonces yo buscaba billetes baratos si encontraba un billete por debajo de 50 60 dólares me iba y a donde fuera ¿sabes? me encontré una vez en un concurso de lanzamiento de herradura ¿qué dices? me dijeron que si quería probar probé aquello fue un desastre en otro sitio me invitaron a una galería de tiro pero como no me fiaba no fui acabé yendo con un amigo pero tiempo después a veces cosas muy muy surrealistas pero vamos me lo pasé muy bien ¿y durante cuánto tiempo? ¿estuviste en Estados Unidos? casi entre unas cosas y otras casi cuatro años ¿casi cuatro años? ¿y dónde estabas? allí viviendo los primeros meses en Boston y luego ya en San Francisco y elegí esas o sea Boston porque hacía mucho frío y sabía que iba a haber poco hispano y San Francisco la elegí por el transporte público porque en Estados Unidos si no tienes coche lo tienes complicado muy muy complicado ¿y ahí te fuiste a aprender inglés? a Boston sí a San Francisco tenía un amigo tengo un niño muy buen amigo que vivía ahí y los primeros meses me quedé en su casa mientras me buscaba la vida y y ahí fui a trabajar entonces al principio como seguía mejorando mi inglés muchos de los trabajos que hacía era preparar y formar equipos de venta de equipos de venta hispanos luego ya en inglés y luego ya buscarte la vida como coach para empresas pues eso trabajando con directivos ayudándoles con sus objetivos y tal pero ya te digo todo muy busca vidas y todo esto solo sí con la perra y con la gente que iba conociendo yo he hecho grandes amigos en esa época porque al final no tienes vuelta atrás es decir la persona entre comillas más cercana a ti o sea de familia y tal está a nueve usos horarios de diferencia ya no hay vuelta atrás entonces la vida del migrante es muy dura sobre todo por la soledad que supone y la soledad sobre todo de no tener recursos de no saber a quién preguntar o sea cosas tan sencillas como vale aquí en este país ¿dónde tengo que ir para comprar muebles? ahora haríamos una búsqueda de chat gpc si quieres y te lo dice ¿no? pero en ese entonces cosas sencillas del día a día ¿cuál es un sitio barato para comprar comida este o esto? o ¿qué se come aquí? o ¿dónde puedo hacer la identificación del ayuntamiento? que ahí descubrí en San Francisco que tenía que ir al sitio al departamento de automóviles me ves a mí con la perra en el departamento de automóviles y me dicen ¿a qué viene? y digo pues a tener mi ID ¿no? no la licencia sino simplemente la ID ah vale pues pase por aquí entonces cosas que para ti no son no son habituales o sobre todo que no caes en ellas y esa soledad de estar perdido o no tener recursos es durísima pero claro en esa etapa hay gente que conoces que conoces mucho más en profundidad porque estás abierto a ello tienes la necesidad de ponerte a prueba te la estabas guardando ¿eh? no, no, no ha sido al hablar de esta odisea norteamericana si me llegas a preguntar antes te habría dicho o sea hace unos años te habría dicho que sí porque siempre me ha gustado primero me ponía a prueba porque quería vivir una vida plena una vida igual que los demás quería ver hasta dónde era capaz de llegar luego o sea primero quería demostrárselo a los demás luego me lo quise demostrar a mí mismo y llegó un momento en que no he querido demostrarse la unidad de los demás ni a mí mismo que lo que quiero es vivir bien y entonces ahora ya no tengo esa necesidad de ponerme a prueba tengo otras necesidades pero gracias a Dios esa etapa acabo Enamed amigo hemos estado un buen rato de partiendo sí, sí y Harry ha estado súper tranquilo me siento muy mal ahora me disculparé con él yo diciéndote se le ve un perro nervioso y fíjate súper tranquilo te ha dejado mal lugar se ha portado estupendamente al final se ha dormido es que Harry ya cuando me oye hablar un rato largo ya se duerme ya intuye que va para largo totalmente ahora le doy un tarro con agua ha sido un placer amigo mío pues el placer ha sido mío siempre ha sido ha sido un gusto compartir este rato contigo has estado cómodo sí he estado bastante cómodo ese silencio inicial no, te digo he estado he estado cómodo porque no esperaba que estuviéramos tanto rato hablando sinceramente sí entonces he estado muy a gusto y y sorprendentemente pues lo que te decía viéndolo desde fuera han salido cosas que no esperaba que salieran así que muy bien muy contento un placer amigo gracias por venir un placer ha sido mío amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias y no os olvidéis 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 andenに Gracias por ver el video